Bienvenidos al podcast del Metro de la 80, un proyecto que transformará positivamente el centro occidente de la ciudad, nos permitirá integrarnos, extender la cultura metro y contribuir con la movilidad sostenible para que todos tengamos una mejor calidad de vida. Hola papá, ¿cómo estás? Mija, ¿cómo estás? ¡Qué sorpresa! ¿Por qué no avisaste que venías? Mire que su mamá se fue para el centro a comprar un surtido para el negocio. Ay papá, es que estaba en una cita en la clínica de las Américas, pero si vieras qué estrés, casi pierdo esa cita. Había un trancón por esa autopista y llegué tarde, me tocó rogarles allá para que me atendieran. Mija, es que la movilidad en esta ciudad se pone cada vez peor, nosotros por eso es que estamos contentos, muy contentos con ese proyecto nuevo que van a construir por aquí, el Metro de la 80. Ay sí padre, yo por ahí he visto información de ese proyecto, qué maravilla, porque van a ser muchas las personas beneficiadas, imagínate todas las comunas y barrios por donde va a pasar ese metro. Mija, creo que es más de un millón de personas, las que vivimos por acá en la zona occidental de Medellín. Ese metro nos va a servir a todos los que vivimos por aquí, pero viéndolo bien, no solo a nosotros, yo pienso que a toda la ciudad y hasta gente de otros municipios, porque mire por ejemplo, usted que viene en Vigado, si estuviera ya construido y funcionando, le hubiera servido para ir a su cita médica. Sí, tenés toda la razón, es que por toda esta zona hay una cantidad de instituciones de salud, de educación, centros comerciales y de todo tipo, a las que vienen personas de toda el área metropolitana. A mí por ejemplo, me va a servir mucho para venir a visitarlos a ustedes. Claro mija, vea, y aquí cerquita vamos a tener una parada, creo que la parada San Juan. Para venir usted aquí, se va hasta la estación en Vigado, allí toma la línea A del metro y se viene derechito hasta la Guacatala, ahí hace transbordo al metro de la ochenta. Y se viene hasta la estación Villa de Aburrá. Y de regreso a su casa, hace lo mismo. Sí padre, va a ser súper fácil. Ve mija, ahí llegó su mamá. Escóndase bien pues, para que le demos una sorpresa. Acompáñanos en nuestro próximo episodio, donde te contaremos más historias de la transformación positiva de la ochenta. A una vida de mejor calidad, innovando con esfuerzo, hoy Medellín va creciendo. Desde el más adulto hasta el más pequeño, comparte con nosotros la cultura metro. Consumiendo con el alma, nos mueve la confianza. Metro de la ochenta, un proyecto gerenciado por el Metro de Medellín, liderado por el Distrito de Medellín y apoyado por el Gobierno Nacional.